¡Qué vida más infernal se vive en mi Caragüí! Porque de un tiempo esta parte no sé qué pasa y de mí Los hombres llevan melenas, las mujeres pántalos Ya no suenan la acordeola, voy bailar el rock and roll Es la nueva ola, gringo señor La trajo a corriente sin saberlo Dios Y desde ese día el tata y la mamá Bailando a los hippies pasan la semana Yo no sé más qué hacer, ni tampoco qué pensar Cuando los veo bailando si parece un carnaval Por eso le pido a Dios y a la Virgen de Itatí Que vuelva mi chamamé a reinar en Caragüí Es la nueva ola, gringo señor La trajo a corriente sin saberlo Dios Y desde ese día el tata y la mamá Bailando a los hippies pasan la semana Bailando a los hippies pasan la semana Bailando a los hippies pasan la semana Bailando a los hippies pasan la semana